El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Sultanes de Monterrey versus los Rieleros de Aguascalientes que corresponden al juego número 1 en la serie regular de la Liga Mexicana de Béisbol 2024 así que este partido será transmitido en México a partir de las 7 y 30 de la noche y de igual manera acá están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de ITV Deportes que lo pueden encontrar en la aplicación de Pluto TV y también podrán ver todos los partidos de la temporada 2024 a través de la suscripción de Honron TV así que en este momento les estaremos mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del México Norte donde vemos que los Sultanes de Monterrey se encuentran en el primer lugar con 9 victorias y 3 derrotas mientras que los Rieleros se encuentran en la octava posición con 5 victorias y 7 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!